Por eso Vean 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 como los tienen como pinches perros aquí afuera Y nadie da informes Que según está de estadio y ahorita vean Ajá, miren la enfermera ¿Eh? ¿Enfermera los tienen amenazados? ¿Los tienen amenazados? ¿Los tienen amenazados? Porque si no les vamos a partir su pinche madre ¿Los tienen amenazados? Poli nada Poli nada porque ahorita van a ver ¿Por qué no hablas? No, no dejen entrar a nadie ¿Por qué no hablan? ¿Van a encerrarse? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿A dónde están? ¿Así es? ¡No se ríen, pero están con cariño no hablanco! ¡Eh! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen! ¡Sí, me van a ver! ¡Sí, está muerto! ¡Los están matando! ¡Los están matando! ¡Los están matando! Acá se metieron unas Oja, necesito un doctor Ya se escondieron Las camas están en este lado Vente, vénganse, vénganse No, en este lado Están las camas Donde agarren, pinche En esta puchada Todos compartan ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 Catal Catal! ¡No! Compartan! Compartan. Compartan. Vean. Aquí en el Hospital de las Américas. Ayer estaba bien. ayer estaba bien no caigan a los hospitales por favor como es posible que ayer estaba bien, no vieron no 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 los traigan por favor nos tuvimos que brincar porque no nos querían decir nada y no nos querían decir nada por lo mismo porque esto no es una mentira el segón dice que no pasa porque estoy infectado pero ayer estaba bien yo no sé no, como si sabes, por eso por eso, por eso habla, habla, habla porque al final aquí te voy a apartar tu pucha madre no me arrepentas culera no me arrepentas culera no me arrepentas culera porque aquí me 노** otion no sé no me arrepentas culera porque hay en la cara no me arrepentas culera inhas no aguantate culera todos no se están muertos no seES Marajolita, chica de su.